Ya no es mande, ahora es mando, siempre del mismo bando. Verde, blanco y rojo es lo que estoy representando. Saludos a mi raza que se encuentra trabacando. ¡Catec es martes de la People's League Caliente y arranca el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cachurro! Arreglo con el pie derecho y lo celebra y lo baila Jerem Ekis y el Camiférez. Bien ubicado está Castro, bien ubicado. Estaba el Chucky para evitar que ese balón pasara, pero Thanos se aviva. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Thanos! Aquí está Arellano, Arellano abre la tira de Chompy y aquí está el segundo Thanos. ¡Gol! 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 ¡De Thanos! ¡Será Cachorro, lleva a Higareda, le pega a Higareda, ¡golazo! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Higareda! ¡Higareda! ¡Sí, él estaba... ¡Balón! ¡Gol! 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 ¡De Thanos! ¡El disparo por parte de Carrillo, gol! ¡Gol! ¡De Cachorro, fútbol de barrio! ¡Y gol que entró en el modo power! ¡Gol que entra justo en el momento que se activa el modo power! ¡Gol! ¡La tiene Ronaldo Herrera! ¡La chica en choco, Ronaldo sigue, Ronaldo le pega gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cachorros! ¡Gol de Cachorros cayó en el primero del segundo tiempo! La segunda oportunidad y lo daré ya no simple, sencillamente espectacular, porque así hay que vencer al Borré. ¡De acuerdo! ¡Atención del impacto! ¡No puede decir que gol! ¡Gol! 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 Tratando de ser el que distraiga a Kivit del disparo! ¡Gol! Y ahora viene el que va a ejecutar por parte de Cachorros. ¡Viene la zurda! ¡Gol! ¡Pégale, pégale! ¡Qué gol! ¡No fue con derramata y sí fue! ¡Gol! ¡Gol! El 1-2 casi en ocupaciones. Toco y me muevo, van al servicio. ¡Golazo! ¡No mames! ¡Gol! 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 ¡Me estoy volviendo loco, Peruki! ¡Gol! ¡Gol! En todo lo que nos han enseñado, hay que pegarle de todos lados. ¡De acuerdo! ¡Qué error, ¿eh? ¡Col! ¡Canta y no llores! ¡Alegra en los corazones! ¡El Chino Pérez conectando el hideo del área! ¡Aquí viene el disparo! ¡Col! Y bueno, de lado a lado aparece el borre de manos, reiniciando. ¡Atención con esto! ¡Colazzo, colazzo, colazzo! ¡Col! ¡Col! ¡Qué bien ahí, conteniendo, retinemos, va a hacer pase entre líneas. ¡Atención, recupera a Chuyín! ¡Atención, que viene Taro! ¡Qué golazo! ¡Colazzo! Es Cariquiña, le invita a bailar, le pone cumbia, le pone salsa. ¡Atención, alcánzame si puedes, quítense la que se la traga! ¡Colazzo! ¡Colazzo! La pegada, el recorte, la capacidad del duelo individual, el mano a mano, los recursos. Pero aparece otro hombre con recursos, y es Chuyín. Aplicó Cariquiña. De acuerdo, Chuyín se encamina de perfil a la maga, el recorte, impresionante. ¡Qué calidad, qué calidad para pintar el área! ¡Sensacional a los que hacen, maravilloso, Chuyín y Canchunflas. ¡Vaya manera, no! ¡Partidazo! Y en los resultados, ¿qué cuentas, no? Para el tempante, lo que está viviendo mi buen Robeo. Viene Canchunflas en la posibilidad. Vamos a ver si fructifica. Comienza a persinar el césped. ¡Atención, lo invita a bailar! ¡La cachetea con la pierna derecha! Y enciende la mecha, el guardamesta le dice, le dice al Choco Benítez. Fíjate que no sé si el Choco está lastimado o algo, porque lo veo más lento a la hora de salir. Ahora viene Chuyín, el hijo del cabrito arellano. Aquí viene Junior, viene el recorte de la faena. Con permiso, alcánzame si puede, una vez más. Impresionante el amague. No hay sistema defensivo que pueda con un regate, con un recorte, decía Johan Cruyne. Y el borra, se come una. ¡Dene la cadera, por favor, lo que acaba de hacer ahí el Chuyín. Ve nomás cómo lo deja, mamita, ¿eh? Chuyín tiene una gran, una gran, gran calidad. Chuyín, mis respetos para Chuyín. Y una vez más, Canchunflas. Viene el Choco Benítez, mano a mano. Aquí el recorte de la faena. ¡Una vez más! Croca hasta la elástica, le mostró un papito. Impresionante. Aquí vamos a estar, hasta qué horas. ¡Ya un volado, Romeo! Ah, pero esto es lo que te digo. O sea, cada que Canchunflas lo recorta, se tarda 80 horas el Choco en dar la vuelta. Y viene Chuyín, atención con este. Senka viene ese perfil al cambio de ritmo. Vamos a ver si impacta. Aparece el borre en el mano a mano. La pista, la guarda de la rosa. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Cachorros! Se lleva a esa serie. ¡Viva el Romeo! ¡Suscríbete al canal!